El Consejo Federal de Pesca Estamos con todos los trabajadores y le tenemos que dar certeza a Santa Cruz. Y los lugares donde hay que dar certeza y garantía de poder desarrollar la actividad son en estas discusiones que se están llevando adelante. Y la verdad es que estamos muy comprometidos y tratando de que la provincia defienda sus recursos como no lo ha venido haciendo hasta ahora. Porque la verdad que la situación que nos encontramos, las escasas toneladas que tenemos, el poco desarrollo de la actividad tiene que ver con una historia. Y sobre esa historia estamos trabajando para tratar de cambiarla. La actividad que estamos discutiendo acá son todas las especies que se pescan y en todos los puertos. Nosotros tenemos mucha actividad en Caleta Paula, sobre todo con la marluza, que son las especies que en este momento se están tratando. Posteriormente a eso también se va a hablar de la centolla y del langostino. Y la verdad que cada 15 años se planifica la pesca en Argentina y este año toca estar y discutir esto. Y la realidad es que el gobernador ha sido muy claro, nosotros tenemos que generar certeza para el desarrollo del trabajo, tanto en los puertos como en las plantas. Hoy lo dijo, los trabajadores están haciendo su esfuerzo, el Estado también poniendo los puertos en condiciones. Y ahora necesitamos que los empresarios estén a la altura de las circunstancias porque le vamos a garantizar la cuota de pescado y porque creemos que tenemos que desarrollar esta tierra. En esta semana y probablemente en este mes, se va a terminar de cuotificar las cuatro especies de marluza que hay en el mar argentino. En estas charlas que estamos llevando entre hoy y mañana en el plenario, se van a definir tres, y la que a nosotros más nos interesa porque es la que está generando trabajo en Santa Cruz, quedaría pendiente para unos días más, que también se va a volver sobre la marluza Japsi, que es la que pescamos. Y la verdad que estamos en todas las mesas planteando exactamente lo mismo que ha planteado el gobernador. Santa Cruz está de pie, Santa Cruz está en condiciones de desarrollarse y manejar sus recursos. Y de esta manera estamos conversando con el resto de las provincias. Hay una articulación muy importante que lo están haciendo los gobernadores y también se goza en estas mesas con las provincias patagónicas. Eso está muy bien. También entendemos que el desarrollo tiene que ser integral, pero también entendemos que Santa Cruz le está dando mucho al país con decisiones que se han tomado, sobre todo en el cuidado de los recursos, y que es hora de que de alguna manera ese esfuerzo que se ha hecho se vea recompensado, dándonos las herramientas para poder desarrollar los próximos 10 años, por lo menos, de la pesca en Santa Cruz. Antes de despedirnos, vamos a repasar el estado del tiempo en la localidad de Río Gallegos. Un mediodía muy, pero muy agradable. Temperatura de 11 grados y 6 décimas. El cielo se encuentra algo nublado. La humedad del 36%. Viento del oeste a 20 kilómetros en la hora. La máxima estipulada para hoy, un poquito más alta. 13 grados centígrados. Punto final para este segmento informativo. Manténganse informados a través de nuestras redes sociales, Canal 9 de Santa Cruz en Instagram y Facebook. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos con más información en cualquier momento. ¡Gracias! ¡Gracias!